Es que te tengo, no me las puedo cohibir Desde el día que bailando yo te vi No sé cómo hacer para dejar de pensar en ti Y es que tú ya tienes sueños Pero mi mente no quiere entenderlo Y eres la falta prohibida Y por una medida, baby, yo daré mi vida Dame una señal, escápate conmigo Ya no aguanto más las ganas que tengo de ti, baby Nadie lo tiene que decir, lady Por eso, baby, ven y dame una señal Ya no puedo cortarlo y quiero sentir ya Tu cuerpo encima de mí, baby Pa' que haga lo que yo siento por ti, baby Baby, tú me tienes desesperado Hace mucho tiempo que te imagino a mi lado Y siempre que te iba me miraba Le agarraba la mano a tu jebo y eso a mí me provoca Y ahora es que lo pienso bien No soy el único culpa de tú también Por todas las veces que me mirabas y te reías Después toqué conmigo en la cama, tú te imaginas Por eso dame una señal Te quiero robar, tu cuerpo a probar Escápate conmigo, nadie se va a percatar Nadie se va a enterar de que lo nuestro es real Solo tú y yo somos testigos, baby Ya manda una señal Escápate conmigo, ya no aguanto más Las ganas que tengo de ti, baby Nadie lo tiene que decir, lady Por eso, baby, ven y dame una señal Ya no puedo cortarlo y quiero sentir ya En tu cuerpo encima de mí, baby Pa' que lo que yo siento por ti, baby Yeah, yeah I miss you Las dos ví Las dos vías Las dos vías Dame una señal Escápate conmigo, ya no aguanto más Las ganas que tengo de ti, baby Nadie lo tiene que decir, lady Por eso, baby, ven y dame una señal Te quiero sentir ya En tu cuerpo encima de mí, baby Pa' que lo que yo siento por ti, baby Yeah Chau, baby, ven y dame una señal No aguanto más Te quiero sentir ya